Neymar lo que hace mejor es hablar en el terreno de juego, cuando tienen que los futbolistas plantarse frente a un micrófono de pronto puede costarles un poco de trabajo, pero él expresa mejor sus ideas y va a mostrarle lo mejor a la hinchada azul de Lali en la cancha, y me parece que tiene ganas de hacerlo. Mucha gente identifica a Neymar como el hombre que se tira, que exagera las faltas, el hombre que no es tal vez tan disciplinado, pero bueno, también el fútbol requiere de esa picardía, de esa chispa que da el fútbol brasileño, y gente como Neymar, que aunque no sea tan ortodoxo en su forma de jugar y en su forma de conducirse, sí te puede producir un cambio que a veces es necesario. Y a la Liga de Arabia Saudita, que está conociendo un fútbol diferente, porque antes era plagarlo de brasileños, pero ahora, además de un brasileño, ya está llegando un francés, y además de un francés está llegando un portugués, ya es una liga más colectiva, más abierta, más florida. A mí me gusta mucho la llegada de Neymar, y me parece que le va a hacer muy bien al fútbol de aquel lado del mundo. Y la tenemos en Fox Deportes, claro. Sí, mira, la verdad que la carrera de Neymar ha sido de muchos saltos, y uno que otro bajo, ¿no? Yo me vuelvo a hacer los saltos, un futbolista que cuando estaba en el Santos, antes de la Copa del Mundial, lo quería Madrid, lo quería Barcelona, él decidió irse al Barça porque quería jugar con su gran índole, y ahorita estamos hablando de un tipo que en la selección brasileña está empatado con goles con el mítico Rey Pelé con 77 dianas. En París cayó quizá en una etapa donde tuvo un declive quizás, en cuanto a lo fútbol, llegó una final de Champions League, ya con todas las estrellas se quedaron en cada torneo muchos más cortos, y quizá esto de alguna manera, el legado de Neymar se pudo haber, no diría manchado, pero no se aprecia tal cual y como es. Yo, hablando de la época que fue dominada por Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, si pensaba en algún jugador que iba a tomar la batuta en estos galardones del Palo de Oro o el Cristian Fef, iba a ser Neymar, hoy me parece que se embate. Martín. Mira, me quedo pensando en unas de las palabras que dijo, vengo a ser feliz, y normalmente el brasileño depende mucho de su entorno para poder ser feliz en el terreno de juego. Igual es un tipo que expresa la felicidad en la cancha y nos gusta porque es descarado, intenta cosas. Lo que le reprochamos siempre fue que se tiraba a veces en exceso, que pretendía que lo pauleaban más que normal, pero está clarísimo que si Neymar es feliz en su entorno, que para mí es el reto para él, por todo lo que se habla de Arabia, lo va a lograr, lo va a lograr porque por fin va a lograr ser la cabeza de un equipo, cosa que no sucedió en Barcelona, ni en Paris Saint-Germain, solamente cuando llegó. A ver, lo que pasa, John, cierro contigo. Yo, rápido nada más, ojalá esté sano, ¿no? Porque no ha sido el caso con PSG, ha estado casi todo el tiempo que estuvo con el equipo parisín, estuvo lesionado, ojalá llegue bien, ojalá sea todo lo que se espera con lo que le están pagando, es desordenado a él, le gusta la fiesta, a ver cuántas veces se escapa a Brasil para festejar el cumpleaños de la hermana, a ver, ¿no? Cuando tienes tanta plata te sientes que puedes hacer lo que quieres, ¿no? Y vamos a ver, vamos a ver, porque desde la final de la Champions del 2015, yo no veo que Neymar haga gran cosa, de todas maneras, pero bueno, eso soy yo, soy el agrio del grupo. Sí, sí, me encanta. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.